Confeccionar contenidos y aprender a manejar una plataforma de YouTube o Facebook no tiene por qué ser costoso ni demandar mucho tiempo. De hecho, en Resorte Media hemos ideado un taller de dos horas, cupo para 10 personas para todos aquellos que quieren adentrarse y conocer ese fascinante mundo. Puedes apartar tu cupo en el 829-741-3061. El PEPCA tiene 18 meses investigando a Donald Guerrero. Y ese dato, me refiero a los 18 meses, resulta ser muy ilustrativo porque la operación coral, la operación antipulpo, la misma operación medusa o caracol son procesos investigativos que comenzaron poco antes o justo casi al unísono con esta operación que no sabemos por cierto qué nombre le van a poner. Y sin embargo, en aquellos casos, tenemos ya a gente que está en prisión preventiva. No estoy diciendo con esto que tiene que ser ese el destino de Donald Guerrero, sino que una operación que lleva ya 18 meses solo puede ser reflejo de varias cosas. Entre ellas, que en efecto, es la investigación más compleja y también la que involucra el mayor número de variables presumiblemente sospechosas por parte del Ministerio Público. Eso es muy objetivo y se puede aseverar sin temor a equívoco. Ahora aquí yo me la voy a jugar. Esto ya sí que es política ficción y lo hago de entrada. Pudiera ser también que esos 18 meses, el hecho de que esa operación se haya tardado tanto para traducirse en allanamientos y demás tenga que ver con que acá tenemos empresarios, nombres tan poderosos que incluso se pueda decir que están por encima de un Lisandro Macarrulla. Hay un empresario por ahí conectado con Donald Guerrero, con Danilo Medina y con el mismo Luis Sabinader, que pudiera darle explicación a esa pregunta que acabo de hacer, pero quizás esa es la mejor parte y la voy a dejar justo para el final de este comentario. Ahora bien, resulta curioso, por no decir, digamos, hilarante, irrisorio, y esto obviamente en respeto a la magistrada Jenny Berenice. Pero caramba, no se puede o no se debería alegar mantener en secreto, en hermetismo, la notificación de investigación a Donald Guerrero por parte de Jenny Berenice, que es el requerimiento que ella le hace a Miran Germán, cuando en efecto todo el mundo en este país sabe que Donald Guerrero estaba bajo la lupa del Ministerio Público. Un servidor con conocimiento de causa, porque sabía de los movimientos que estaba haciendo Donald Guerrero para armar su estrategia comunicacional, para armar su barra de defensa. Pero Donald Guerrero hace meses que sabe que está siendo investigado. Me la voy a jugar, incluso. Me temo que desde el momento mismo que comenzó esa investigación, ya él lo sabía. Por lo tanto, es curioso que Jenny Berenice se enfrasque con Miran Germán en esta batalla, pidiendo que no se le notifique a él cuando ya él sabía eso. Ahora, en aras de ilustrar a la audiencia, y esto es parte de la verdad de este caso, ¿por qué Miran Germán le está solicitando a Jenny Berenice que tiene que notificar y pasar a su vez la carpeta de la investigación a Donald Guerrero por algo que tiene que ver directamente con nuestros derechos? Si a Donald Guerrero, al igual que a ti, te están investigando, a ti te asiste el derecho a defenderte. Pero tú no te puedes defender si tú no sabes de qué te están acusando a ti. Por eso, por un asunto de sentido común que se instaura en lo jurídico, en el momento mismo que a ti se te está investigando, se te tiene que informar, porque tienes derecho a saber, para a su vez saber de qué te vas a defender. Y es en eso que se basa Miran para solicitarle a Jenny Berenice que le notifique a Donald Guerrero. Pero la otra parte de la campana, o más bien la otra campana, que en este caso es Jenny Berenice, le dice la magistrada, no, no le podemos notificar. Oigan, estos señores, este dimidirete, no le podemos notificar porque eso afectaría la investigación. Entonces, Miran Germán le responde, ya él fue notificado. Por ley le corresponde que sepa, porque una solicitud de interrogatorio por parte del Ministerio Público equivale a una medida de coerción. ¿Y qué le responde entonces Jenny Berenice una vez más a Miran Germán? Magistrada, él fue a testificar o él fue a un interrogatorio que tiene que ver con la operación antipulpo. Pero no con este caso. De este caso, él no ha sido notificado. Por lo tanto, no tiene por qué saber. Pero entonces, ahí se mete el abogado, Eduardo Núñez, y dice, o Muñoz, y dice, a él lo notificaron ya porque él fue a un interrogatorio y eso equivale a una medida de coerción. Entonces, ahí está el asunto. Tú me dices, yo te digo, y señores, esa es la verdad del caso Donald Guerrero. Si eso no es una muestra, una prueba de, digamos, de fricción entre Miran Germán y Jenny Berenice, entonces yo no sé qué sí puede serlo. Porque están diciendo que ese discurso, que esa narrativa es promovida. Pero ven acá, si eso es promovido, ¿cómo es posible que si existe una buena relación entre ambas, nada más fácil que sentarse entre las dos y planchar ese tema? Pero no. Prefieren hacerlo a través de memorándums, a través de cartas. ¿Por qué? Porque la comunicación entre ambas está rota. Así de simple. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Y voy ahora con el empresario. Lo voy a decir ahora. Miren, hay un poderoso empresario que no es Manuel Estrella, no es Manuel Corripio, no es Juan Bichini, no es, vamos a ver, Mícalo Bermuda, no, no, no. Es un empresario de apellido geométrico que en el gobierno pasado desarrolló proyectos por valor de más de cinco mil millones de pesos. Ese empresario ha seguido con esos proyectos en este gobierno. Y no patronato social que le da seguimiento a esos proyectos. Ese empresario, a su vez, es amigo, es socio, como usted quiera ponerlo de Donald Guerrero. Y lo que estoy viendo aquí, señores, es que la presencia de ese empresario, que es a su vez amigo de Luis Abinader, y que ha sido beneficiado también en este gobierno. Y quiero aclarar que cuando digo que ha sido beneficiado, no me refiero a nada corrupto. No, no, no. Me refiero simplemente a que ha seguido trabajando y despachando después del cambio de gobierno. Y lo que estoy viendo es que ese caso de Donald Guerrero, conociendo cómo suele manejarse Jenny Berenice, cómo se maneja Wilson Camacho, a la hora de la verdad, ellos no van a tener que ver con quién esté bailando ahí. Con qué poderoso e ilustre empresario dominicano esté involucrado. No, como quiera. Ellos van a pisar el acelerador y le van a dar para allá. Si no, pregúntenselo a don Lisandro Macarrulla. Y esa reunión, oigan bien, esa reunión de Luis Abinader y Danilo Medina en el velatorio de la madre de Temístocles Montaz, velatorio al que no fue Leónel Fernández, ahí se tocaron dos temas. Yo no estuve ahí, señores. Y dudo mucho que una fuente haya estado cercana. Pero miren, no es verdad que dos personas de poder se van a juntar a hablar de uno de cómo le va la vida siendo expresidente y el otro de cómo le va la suya en el palacio. Ahí usted puede estar seguro, y me la juego, que se tocó el tema de Donal Guerrero, a mente que también se tocó el tema de Leónel Fernández. Y ese empresario, que es una figura transversal que conecta a Luis Abinader y a Danilo Medina, ha de ser la nueva preocupación del gobierno, ante un ministerio público con el cual el presidente no puede hacer absolutamente nada. Ahora mismo en este país, ahora mismo en República Dominicana, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho son las personas más poderosas. Lo repito, Jenny Berenice y Wilson Camacho son ahora mismo en República Dominicana los elementos, los personajes del juego político que mayor poder concentran en sus manos. No hay nada que Luis Abinader pueda hacer, y gran parte del empresariado lo sabe. Pero hay otra parte del empresariado que está tranquila. Oigan bien, hay una parte que tiene recelo y hay otra parte que está tranquila. Entonces, ese empresario, del cual por poco digo el nombre, se me zafa ahora, que pertenece a la élite de la capital, de apellido geométrico, que es socio de otro poderoso empresario que pertenece a la familia más rica y que no es Bichini. Para que vayamos, digamos, pulverizando mitos. Aquí hay dos familias más poderosas y adineradas que la Bichini. Una es la familia Delfino, que tengo una primicia, por cierto, de la familia Delfino. Y hay otra familia que también es italiana, por cierto, que está ahí con la familia Delfino. Entonces, ese empresario del que estoy hablando es socio de ese otro empresario de esa familia, en una plaza que está por ahí. Entonces, para mí, ahí es que se detiene el asunto, en ese empresario. Y el presidente, que no quisiera que se le arme otro lío al estilo macarrulla y aquí me la voy a jugar. Oigan bien lo que voy a decir. El presidente no puede hacer nada frente a Miriam. No tanto Miriam, sino frente a Jenny y Wilson. Pero ese empresario al que me estoy refiriendo, él sí puede hacer. Porque él no va a candidatearse como candidato presidencial en el 24. Él sí puede hacer. Por ahí anda la cosa. Esa es la verdad del caso Donald Guerrero. Ese empresario es el responsable de que nos hayamos tardado 18 meses en este caso de Donald Guerrero. Ser solar, energía eléctrica de manera ininterrumpida. Conéctate con el sol, llamando ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una sola inversión, una gran solución. Resuelve ese tema de la energía de por vida. De hecho, 25 años de garantía que solo te da ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Y los de diabéticos, ojo con esto, hipertensión a un 30% de descuento. Por eso puedes contar siempre con la farmacia de los dominicanos. Farmacia Medicar GBC. Viaja Tours, señores, tiene algo sumamente interesante para todas las parejas, todas las personas que tienen fe en su matrimonio. Piérdete con tu media naranja en el Blue Ocean de Puerto Plata del 4 al 6 de noviembre. Aparta tu cupo. Esto es para que te des una escapadita con tu pareja y renueven, refresquen la fe en su proyecto matrimonial gracias a Viaja Tours. Llama o suscríbete ahora para que reserves y no pierdas tu cupón.